Hola, soy Katie. Viví en la carretera durante seis años y, aunque es posible que no tenga una residencia permanente, estoy emocionada de mostrarles la cabaña sobre ruedas de mis sueños. Y ninguna cabaña de ensueño está completa sin dos Golden Retriever grandes y esponjosos. Bienvenidos a mi hermosa cocina. Aquí tenemos mi fregadero, que en realidad es una actualización reciente. Tuve un cuenco antes. Vida del camión. Saben que tenía las cosas simples. Entonces esta es una gran actualización elegante y ¿están listos? Vean esto. Manos libres, solo inundó mi cajón, así que funciona muy bien. Este es mi filtro de agua. Realmente genial tener su sistema de caída de agua. Súper sencillo. Los filtros son fáciles de cambiar y realmente ayudan a mejorar el sabor. Fuentes gratuitas, muy recomendable en mis encantadores gabinetes, es mi despensa con algunos alimentos y snacks sostenidos de por vida. También disfruto poder esconder cosas aquí, como mis manos. Así que las cosas que uso todos los días simplemente guárdalas. En realidad, esto originalmente solo tenía vidrio. Así que poner los espejos, ya saben, agregó ese empuje extra. Aquí tenemos mi estufa. Tenemos este panel que se desprende. Pueden usar esto, ya saben, como mesa en la cama porque los refrigerios en la cama son vida. Y, por supuesto, tienen que utilizar la estufa para guardar cosas porque cada centímetro cuenta. Este es probablemente el cajón que más uso. Está lleno de todo tipo de delicias. Mis cubiertos, mis platos y estos tazones porque en los tazones cabe la mayor cantidad de comida. Y aquí está mi botella de orina para limpiar la basura, así que no entraremos allí. Y esta es mi nevera. Realmente me gustó su apariencia. Es un 110 por lo que me consume la batería. La gente se seca y las opciones de almacenamiento no son las mejores, pero se ve bien y sabes lo que importa. Entonces eso es lo que tenemos. También tengo un calentador de propano, que mucha gente no tiene. Tienen los calentadores diésel. Se necesita un poco más de energía, pero me gusta la facilidad de llenar con propano todas mis cosas. Entonces mi rutina matutina en la cocina tuvo que tener una rutina. Es muy importante que hierva agua para poder lavarme la cara y enciendo incienso con el quemador todas las mañanas para despertarme y conseguir ese buen olor. Este es mi espacio de trabajo. Puedo enchufar mi computadora portátil y cargarla. Tengo 300 amperios hora de batería de litio y se cargan con 420 vatios de energía solar. Definitivamente me vendrían bien más paneles solares. Siempre diría que vayas en grande, que vayas tan grande como puedas, pero eso me atrapa. Sirve para cargar todas mis cosas y para trabajar. Así que mi banco tiene espacio de almacenamiento completamente abierto debajo. Tengo un refrigerador adicional debajo. Hay 12 voltios que contienen mucha comida india, por lo que aquí hay mucha comida para perros. Poco espacio extra en la despensa para mí. Más almacenamiento realmente grande. Esta es la mayoría de mi ropa que en realidad nunca se ve así, pero sabía que vendrían. Otro consejo que encuentro al enrollarlo es que obtienes más espacio y luego puedes ver todo lo que tienes. No se olviden de esa camiseta que tuvieron durante dos años y que nunca usaron. Y luego, aquí, una bolsa de ducha similar, el equipo de cámara de vacío debe ser de fácil acceso. Lo mismo con la bolsa de ducha porque, a veces, si alguien dice duchas gratis, solo tienen que tener sus cosas listas. Se los digo. También disfruto de un banco y almohadas muy cómodos cuando voy a un Airbnb o a la casa de otra persona y tienen un sofá. Es tan lujoso. Simplemente me encanta. Lo extraño. Hola a todos. Hoy les voy a dar mis pensamientos sobre el All Power R600. Yo soy videógrafo y viajo mucho y campo en esta camioneta para el trabajo, así que ocupaba algo para cargar todos mis electrónicos porque la camioneta nomás viene con el enchufe de 12 volts. Esta unidad de All Power tiene dos enchufes caseros, como el que encontraría en cualquier casa de ustedes, dos USB-A y dos USB-C. También tiene para cargar sin cables aquí encima. Es más de lo que puedo ocupar. Se puede controlar cualquiera de estos sistemas en el All Power con estos botones. Puede apagar este enchufe o este enchufe con estos dos, así que puede dejar algo enchufado en este lado y apagarlo para que no use la batería. Esta pantalla le dice cuánta energía le queda. Cuando conecta algo, estos números cambiarán. Ahorita a 77% dice que tengo dos días de carga. Y también tiene una luz aquí que se puede usar en modo SOS por si está en alguna situación de emergencia. Para cargar la unidad, viene con un cable que puede enchufar en su casa. El problema con esto para mí es que a veces salgo por cuatro o cinco días en la camioneta y al menos que vaya a una cafetería, no tengo acceso a un enchufe. Así que lo que a mí me gustó son los paneles solares. Estos son 200 watts. Se enchufan a la unidad y pueden cargarla en alrededor de una hora. All Power tiene una aplicación para su teléfono para controlar la unidad. Yo tengo la del iPhone, pero también hay una para los androids. Se puede prender este lado, ese lado y también la luz, todo con su teléfono. Esta unidad me ha servido mucho para mi trabajo y se la recomiendo a cualquier creativo que quiera salir y viajar o campar por varios días sin tener que preocuparse por el poder. Al crecer en Buffalo, yo era una pequeña de pueblo, una gran isla y tenía un bosque detrás de la casa y estaba en ese bosque todo el tiempo con mi Golden Retriever, Toby, cuando fui mayor y Buffalo fue el estado de Buffalo, obtuve un título. La crisis económica de 08 estaba ocurriendo cuando me gradué. Así que conseguí trabajos hasta que terminé siendo dibujante para una firma del MEP y lo hice durante seis años. Entonces encontré una vida nómada, debería decir. La vida nómada realmente me encontró. Después de caminar por el sendero de los Apalaches en 2017, vi esta forma de vida diferente que vi. Realmente se podían ver muchos de los estados y partes hermosas de este país. Y nunca miré hacia atrás. Bienvenidos a mi Solarium. Me gusta llamarlo Solarium porque cuenta con ventanas envolventes que incluyen un tragaluz. Deja entrar muchas luces y me brinda un espacio seguro cuando quiero ser una persona hogareña pero quiero ver quién pasa. Tengo una cama tamaño Queen. El colchón de espuma de 5 pulgadas funciona perfecto para nosotros. Tengo muchísimas sábanas suaves y suaves. ¿Hay algo mejor que simplemente acurrucarse sobre unas sábanas de piel sintética? No. Consíganse algunos. Y también tengo algunos pequeños elementos divertidos como mis pequeñas luces marroquíes que cuelgan y tengo velas LED que se apagan todas las noches. Encontré estas pequeñas y geniales cajas de almacenamiento que tienen agujeros. Así que tengo controles remotos para todas las luces. Control remoto para las vitaminas del ventilador Max Air. Tome sus vitaminas y el más grande debajo. Pude hacer funcionar todos mis cables de carga, señor. Y aquí hay un cuadro que pintó mi amiga Kate. Son los Grant Tettons y ella lo pintó, creo, justo después de que le propusieron matrimonio allí, lo cual me encanta y fui e hice esta caminata que terminaron haciendo y me pateó el trasero. Así que tengo un muy buen recuerdo de eso. Y aquí tengo una unidad de aire acondicionado. Es una ventana. ¿Debería llamarlo agitador de ventanas AC? Necesito conectarme para eso que es triste, pero es mejor que nada porque en el fondo realmente me ayuda. Entonces tengo almacenamiento a ambos lados de la cama. Me relajo mucho con eso de golpearte la cabeza y, para ser sincero, el primer año que viví en el autobús nunca me golpeé la cabeza y siempre me pregunté de qué estás hablando. Nunca me golpeé la cabeza y ahora que estoy tan acostumbrado y no presto atención me golpeo la cabeza todo el tiempo. Así que piensa en eso si estás construyendo algo pero es genial tenerlo. Miren todo el espacio para las cosas. Así que a veces siempre me sorprende la cantidad de cosas que tengo, pero también les diré una impresora, consíganse una impresora, una impresora inalámbrica, probablemente sea el artículo más prestado. Este espejo oculta mi armario. Si buscan construir recomiendo encarecidamente tener un armario. Todas las personas con las que hablé son sus favoritas. Es muy agradable poder colgar ropa y chaquetas y luego tener un lugar para guardar todos tus recuerdos con tus amigos. Y luego abajo está mi baño. Tengo un compostaje. Realmente no hay baño. Todo lo que necesitan. Mi primer equipo fue una F-150 realmente simple con un tope de Lear en la plataforma trasera de madera contrachapada. Cambié mi Mazda 3 por eso en Florida y ese era el momento en que las camionetas eran realmente asequibles y Florida no tiene nada más que camionetas. Así fue como resultó. Y después de cuatro años de no poder mantenerme de pie, comencé a volverme un poco loco y pensé que un autobús escolar sería el mejor porque es más ancho por dentro. Como pueden ver, y tener dos perros eso ayuda mucho. Así que terminé encontrando una pareja en Indiana y cambiando mi F-150 por este autobús. Su valor equivalía a unos 25 mil dólares en ese momento y lo actualicé y agregué otra batería. También mucho trabajo mecánico. Para ser honesta, he invertido cerca de 10 mil en esto. Ha pasado un poco. Así que cambia pero estamos bien. Nos va bien. Estamos todos arreglados. Y yo diría que vale la pena. Esta es la forma de entrada principal. Como pueden ver, tenemos estanterías aquí que son típicas de los escolares. Obtienes mucho espacio y sacas todos los componentes, lo que lo convierte en un pequeño espacio agradable para almacenar tus productos. Realmente me encantan estos pequeños jarrones de vidrio. Lo encontré en Walmart. Cuando estoy de viaje, puedo encontrarlo para las plantas y guardarlas en pequeños floreros. Y también almacenar hierbas como el romero y la albahaca, solo necesitan agua. Tengo esto para separar o algo de privacidad. Es solo un tubo de cobre que puedes doblar para colgar cosas y luego simplemente más almacenamiento. Creo que se llaman. Estos son tonos de bambú leídos. Son geniales porque pueden cortarlos a medida y luego no parece que vivas en un vehículo porque puedes cubrir todas esas cosas con esos cuchillos. Este es mi garaje. Alberga muchas, muchas cosas importantes como mi tanque de agua, cables de alimentación, Starlink y tengo baterías ahí atrás. Las baterías de batalla de 300 amperios, los elementos esenciales para el cuidado de perros deben tener sus herramientas. Decidí comprar uno de esos juegos de herramientas como el Milwaukee y, les digo, como la Sierra de Calar, la Sierra Circular. Realmente es bueno tenerlo. Entonces, por trabajo, soy el director financiero de una empresa de consultoría que se ocupa del cumplimiento de la FDA para empresas internacionales. No siempre estuve en ese rol, es algo reciente para mí. Era una empresa que empezó mi padre y yo me hice cargo de ella. Créanme, seguro que he hecho los conciertos de campistas de cosecha de remolacha amazónica. He estado muy agradecido por esas oportunidades porque realmente me ayudaron a recuperarme. Vivo en mi escuela a tiempo completo con mis dos Golden Retriever y eso puede presentar un conjunto diferente de desafíos, también conocido como Harry, el sucio. El autobús siempre es Harry y ya saben, tener almacenamiento para todas las cosas que necesitan, examinar ese tipo de cosas. Definitivamente estoy trabajando para armar una lista más completa para las personas que están interesadas en tener perros en la carretera porque la gente me hace preguntas todo el tiempo y saben que es un gran compromiso. Va a cambiar sus planes de viaje. Realmente tienen que ponerlos en primer lugar, pero, por lo demás, son tus mejores amigos. Te mantienen caliente por la noche y yo nunca lo haría de otra manera. Y ha estado en la carretera conmigo desde el camión, así que ha sido un perro de carretera durante seis años y ha sido increíble. Muchas gracias por hacer el recorrido por mi equipo. Fue realmente increíble mostrárselos a ustedes. Si quieren seguirme el ritmo, todo lo que mis contactos saben es Katie Doane. Gracias, nos vemos por ahí.